¡Cuánto gusto de nuestros invitados de ahorita del tema, del lugar, el Dada X! ¡Uy, señora! ¡Qué gloria! ¡Cuántos recuerdos, sí! Es uno de los recintos culturales más, más, más chipocludos importantes en la Capirucha. Un lugar en el centro que ha recibido toda clase de shows, este, de diferentes disciplinas y otros medio indisciplinados. Este, que ha, de veras, ha ayudado a difundir diferentes exponentes, escenas de varias, este, diferentes. No, 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 lo que usted quiera. Performance fueron los primeros, o sea, todo eso eran siempre los primeros. Para platicarnos de una serie de talleres que ahora además van a estar dando, tenemos con nosotros a Armando García y Juan Manuel Esquivel. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. Oiga, y es uniforme del Dada X, el negro. Así vienen todos de negro. Así mide yo también. Yo vengo. No, yo, yo soy bien contra eras, ¿cómo chingas? Hasta el peje viene uniforme del negro. Hasta mi pejito. Todos de negro. Oigan, pero cuéntenos qué ha sido del Dada X y qué están haciendo ahorita. Pues estamos llegando ya a nuestros casi 22 años de vida. Ay, no más. Interrumpidos tres debido a que nos cambiaron las sedes. Pero, pues aquí seguimos de necios tratando de aportar. ¿Dónde comienza y dónde están ahorita? Nosotros iniciamos en Bolívar. En Nueva York. Es que le entran a los platicas. Ya lo olvidé, ya lo había logrado olvidar. En marzo de 1999, en Bolívar, esquina con 15 de septiembre. ¿Y ahorita? 16 de septiembre. Ahora estamos en la avenida Cuauhtémoc, número 39, desde hace poco más de siete años. Ay, no más. Oigan, compañeros, pero explíquenle al público por qué surge en esa época el Dada X y cómo se resignifica 22 años después. En realidad, nosotros queríamos montar un foro que tratara de ser solamente una propuesta, ¿no? O sea, lo que nosotros veníamos forjando. Que en aquel entonces todos veníamos de la, en Epacatlán, de estudiar diseño gráfico. ¡Qué chido! Afortunadamente tuvimos mucha respuesta, mucha, mucha. Y se convirtió en algo más grande. Exactamente. Hoy día creo, y debo de ser bien honesto, el Dada X no nos pertenece a nosotros. Es un monstruo de 80 mil cabezas en donde mucha gente participa, donde mucha gente se suma, donde mucha gente nos ayuda a seguir en este proyecto de, no sé, de difusión cultural. Que haga saco, ¿eh? ¿Qué es lo más extraño que les ha tocado presentar? Que hasta ustedes hayan dicho, ta madre, esto sí está tan a vangarque, quién sabe de qué año sería. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué pasa, no? Y efectivamente, bien dijiste, hace rato hay cosas que no podemos mencionar tanto, pero... ¡Oh! De plano. Algunos performances sí fueron muy... Muy raros. Muy impactantes. Y luego tuvimos, tuvimos también por ahí de hace mucho. Bueno, ¿ustedes, dieron ustedes a conocer a la congelada de Ova o ya venía ella? Pero ¿sabe qué, señora? Este, diga usted qué es la congelada de Ova. No, no. ¿Vendían paletas o algo? Que lo googleen. No, que les voy a andar diciendo. Ella ya venía. Nosotros ya veníamos. Ustedes no la... Ok, ok. Sí, sí, sí. Ok. Ya venía así. Oiga, pero es que qué bonito, que algo que empieza como una, a ver si pega mole, se vuelve un motor que de cambio, carnal. Eso era, eso es emocionante. Pero además, aunque sea en los noventa, pues sí traían ese espíritu dadaísta, por eso del antiarte, anticultura. Anti todo. O sea, esto surgió en el dieciséis, ¿no? El dadaísmo. Oye, pero... Con Tristán Zara. Y fíjense. Sí, pero el dadaísmo mexicano siempre fue. Es que qué... El antiarte, anticultura y el lema de aquí era el mole de guajolote. Viva el mole de guajolote. O sea, hasta para eso somos así, ¿no? Bueno, pues haga de cuenta, sí, el dada equis, porque además... Que eso sean más bien los estridentistas, que tenían mucho que ver con los dadaístas. Sí, Germán, Lixas, Urbida. Oigan, compañeros, y fíjate, a pesar de estar bien elevado, poco no, y va de todo tipo de público y está involucrado todo tipo de gente. Oigan, ¿de qué van los talleres que están ahorita abriendo? Bueno, una parte que ha tenido siempre el dada es que empezamos a hacer una alternativa también, como un foro cultural, no solamente musical y como llamamos antro, sino abriéndolo ya como un foro para poner estos talleres creativos. Aprender. Que retomamos, ¿no? Qué chido. La idea, precisamente, de los talleres creativos, sobre todo en esta etapa y saliendo de esta crisis de... Este encierro, ¿qué? La idea es ayudar a chicos que aprendan un oficio. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando, por ejemplo, el primero que vamos a hacer de producción audiovisual, que es el que... Wow. Que me encargo yo, pues es ayudar a un chico... Oye, yo pensé que eran onda panadería. No, señora, mire, aprender a producir videos. Electrónica. A producir videos, cortometrajes, entrevistas, documentales, videocharlas para redes sociales, programas, videoclips y videos experimentales. Oye, qué chido. Qué súper chido. ¿Y cómo está la respuesta? ¿Va de todo tipo de gente? ¿Tienen algún costo? ¿Cómo es esto? A ver, platícanos. Sí tienen un costo. Vamos también, conforme vaya creciendo los talleres, vamos a dar una que otra beca también. Ya sea media beca o ayudar a chicos. Pero también son talleres interdisciplinarios. Lo que intentamos con los talleres creativos es precisamente que tengan una alternativa, no solamente a unas escuelas de cine, de diseño. O sea que se pueden así cruzar la poesía, no sé, la novela y el de video. Sí. Oye, ¿y tienen que tener equipo? O ya con llegar con celular ya a la línea. Con irle a las pumas, señora, hablando de... Cállese usted. No, de hecho la idea, nosotros tenemos ya todo el equipo y el espacio para que ellos tengan, y de hecho dentro del Dada tenemos un foro donde se va a trabajar, nosotros tenemos equipo. Obviamente que se ha cambiado mucho la técnica, ahora se puede usar el celular, pero les enseñamos a hacerlo bien. Claro. Cómo pararse, cómo practicarlo, porque no nada más es un celular. Cómo encuadrar. Es saber cómo encuadrar, cómo entrevistar, cómo tener frente a... Ya de ahí verán si quieren romper las reglas del juego, pero primero hay que conocerlas, dominarlas. Oigan, qué bonito, ¿eh? En realidad buscamos ir más allá, ¿no? Tenemos un taller también proyectado de fotografía análoga, pero no es propiamente el enseñarte a revelar hoja de contacto sin presión, sino más bien es estudiar la fotografía análoga, ¿no? Y dentro de eso el proceso de revelar y todo, tenemos, contamos por si lo quieren tomar cuando salga, porque sale después por agosto, solo tienes que llevar tu cuota porque nosotros vamos a ofrecer los materiales, tenemos cámaras análogas. ¿Quién compra una cámara de esas chidas? Tenemos, este, cámaras análogas, ampliadoras, tanques de revelado, o sea, ofrecemos prácticamente... ¿Qué tal? Oye, qué emocionante. Sí, pero nos tienen que dar la página, cómo se inscribe el público, la red, espérense, espérense. En Gmail, igual es DadaX, talleres creativos, ahí nos pueden escribir, y ahí viene toda la información que estamos metiendo. Oye, regálenme un minuto, la mejor anécdota en el DadaX, a ver, ya, la neta, la neta. Sí, una que puedan decir a las 10 de la mañana. Una que sí pueda contar a las 10 de la mañana, ¿verdad? La mejor anécdota en el DadaX. Que recuerdes. Híjole, de sus principios, nosotros estábamos en un tercer piso, en un edificio hermosísimo, en Bolívar y 16 de septiembre. Lo extraña. Nos pidieron un editorial que a lo mejor conocen, Nitro Press, hizo una celebración por ahí y nos pidió poner una persona haciendo un espectáculo colgada. Sí. Sin redes. En las paredes. No, en el techo, pero eran cuatro pisos de aquel edificio de Bolívar, ¿no? Que son como cinco ahorita. Y tontamente dijimos que sí. Y afortunadamente no pasó nada, pero los, no sé, cinco minutos que duró el espectáculo. ¿Ustedes rezando? Sí, estábamos todos prácticamente con el Jesús en la boca, dijera mi abuela, porque ya después de eso dijimos en la vida. Oye, pues aunque sea una colchonetita, le hubiera puesto. La chica no pidió nada. Digo, sí nos hizo, nos firmó una responsiva y lo que tú quieras. Hijo, no, pero la que sea. Pero finalmente, pues sí dices, qué tonto, ¿no? O sea, ¿por qué accedimos a esto? Es que es uno joven e inexperto. Sí, pues teníamos poca, poca experiencia. Cuando es uno chavo, todo X. Todo es fácil, todo X. Vámonos, como nosotros ahorita. Chicos, aplausos. ¡Bravo!